¿Qué pasa amigos de La Vuelta? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bienvenidos aquí al canal de La Vuelta, al canal oficial de Twitch de La Vuelta. Hoy ya os avanzo que creo que nos lo vamos a pasar bien porque hoy toca seguir hablando del recorrido de La Vuelta, toca hablar de la segunda semana del recorrido de La Vuelta, del segundo bloque, que son seis etapas. Ahora las vamos a ir viendo una a una y qué hay en cada una de esas etapas. Nos hemos vuelto a traer a gente enrollada al canal para charlar de ciclismo ahora que estamos aquí coincidiendo con el Tour de Francia, hoy que ha sido un día más tranquilito en el Tour de Francia. Bueno, tranquilito habría que estar allí, pero bueno, ha sido un día tranquilito. Así que vamos a ir hablando de ese segundo bloque, de La Vuelta, y ya os voy a presentar a quien he traído hoy al canal mientras se va conectando la gente. Vamos aquí charlando un ratito, os vamos saludando a los que estáis ahí en el chat, y luego empezamos a hablar de las etapas. Así que lo primero, saludar a los dos que van a estar hoy aquí en el canal de La Vuelta. Juan P. López, ¿cómo estáis? Johnny, empiezo por ti. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas. Bien, bien. Aquí, ya en Sierra Nevada. Oye, que estáis los dos al lado. Juan P., ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que estáis los dos al lado, ¿no? Estáis ahí los dos casi, casi pegados. Sí, al lado del pegado y no nos hemos visto todavía. Así es. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal va la temporada? Lo primero, va a ir mientras se va conectando la gente. Johnny, tú llevas una temporadita, ¿no? Bien, ¿no? Apuntando a La Vuelta, bien, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que está saliendo un buen año. Desde más o menos Copi Bartali, que también estuve aquí en altura y empecé a competir ya de seguido. Y bueno, los resultados han salido bien. Y bueno, la verdad que para La Vuelta, pues espero que siga igual y a ver, hay que ir a por la victoria, está claro. Y ahora hablamos, ahora hablamos de eso, que yo sé algo que me ha contado que luego lo cuento. Y tú, Juanpe, ¿cómo llevas el año? ¿Qué tal lo llevas? ¿Tú también vas a estar ahí en La Vuelta? ¿Todavía no lo sabes? Sí, en principio, en principio voy a estar en La Vuelta y no bien. Tuve una mala suerte que me rompí el codo y nada, tuve que estar parado unos 15 días o así y ya empecé a retomar. Y ahora pues en altura, ¿no? Para preparar la balonilla y una carrera de Vuelta. Bueno, 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 o sea que vais a estar los dos en La Vuelta. Oye, que se está complicando la participación de La Vuelta. Yo cada día que leo noticias nuevas, yo os puedo contar que Landa ya más o menos garantizado que tiene idea de estar por aquí. Machin ha vuelto a confirmar a los compañeros del diario ASK que Pogacar, que se viene para acá. Roklic, vamos a ver, después del abandono en el tour. Movistar con todo. La Vuelta va a ser de nivel, ¿eh, Johnny? La verdad que sí, la verdad que sí. Estamos hablando siempre del año pasado. Pasó lo mismo, ¿no? Al final del año pasado. Sí, sí. Que por, pues bueno, si durante el año a la gente le va saliendo igual mal las vueltas grandes, pues al final acaban viniendo todos y la carrera con más nivel acaba siendo la vuelta. Mira, Adam Yates, dicen también en el chat. Claro, es que Egan Bernal, Richard Carapaz en principio. Claro, Juanpe, como para hacer la general, ¿no? Este año está. No, yo pensaba que como estaban haciendo el tour y demás todos los capos, digo, no, no, irás más despacio, ya, ya, pues, se te van quitando las ganas de que te estiren el cuello ahí. Porque se nota mucho cuando una Vuelta... Juanpe ha estado solo el año pasado, tú, Johnny, ya llevas alguna más. ¿Se nota mucho cuando una gran Vuelta tiene esa participación así un poquito más fuerte, que se anda más rápido, que hay más tensión, que todos los días se pelea? Sí, a ver, al final cambia mucho la forma de correr de los equipos, sobre todo, bueno, a ver, es verdad que en la Vuelta igual este año hay un poco más etapas llanas, pero normalmente siempre tiene algún final al principio, en los primeros días, que selecciona un poco y se va viendo un poco por dónde van los tiros, pero es verdad que, claro, al final toda esa gente la primera semana va a luchar y los que fallan luego van a las fugas y, claro, esas fugas luego son de calidad. Y el año pasado se vio que al final, también debido a Jumbo, cómo llevaba la carrera, ninguna fuga, bueno, sí llegaron fugas, pero llegaron gente que perfectamente podría estar luchando por la general. Sí, sí. ¿Tú cómo recuerdas de ahí la primera Vuelta, Juanpe? ¿Cómo te viste también? Porque no sé con qué objetivo estabas tú la temporada pasada. ¿Qué querías? ¿Haber cazado una etapa? ¿Pelear un poquito la general y quedarte por ahí a ver qué pasaba? Bueno, en principio era haberlas venir, ¿no? Era mi primera Vuelta y a ver cómo era y demás, y me acuerdo una etapa que iba Johnny en fuga, que cogieron 11, 12 minutos y hablé con Maté y dijimos, va, hoy en el repecho que hay gana Johnny, pero no sé qué pasó ahí, que se pusieron Mickelton por detrás y de repente, ¡pam! Y, claro, una etapa con 12 minutos, que faltaba un kilómetro así, no me acuerdo, digo, pues llega la fuga, pero nos llevaban todos los días en fila de uno y al final... Sí, sí, ya me acuerdo. Me honqué yo. Esos días son para no olvidarlos. A ver, en el chat. Tony, muy buenas. Pape, ¿qué tal estás? Joel, también. Sabierín, mira, Sabierín dice, veo a Juanpe ganando la Vuelta. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Palabras mayores, ¿eh? José Mix, el Bigonro también, Oscar Bosa, Carviro, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Si vais haciendo ahí hosteitos al canal de la Vuelta, si lo vais compartiendo en redes sociales, pues más gente se vendrá por aquí al directo. Antes de entrar en el segundo bloque en concreto, sí os tengo que preguntar qué os parece la Vuelta de este año, el recorrido de este año, que esto ya lo empezamos la semana pasada. Estaba por aquí Fernando Escartín, que, por cierto, me ha chivado unas cosas de la etapa del Pico de Villercas, que os voy a contar, por si acaso no os las sabéis. Yo os las cuento, os las apuntáis y las aprovecháis a vuestro favor. ¿Qué os parece el recorrido de la Vuelta de esta temporada? Es verdad que hay más sprints, hay llegadas en alto, que son inéditas como cada año en la Vuelta, y una última semana en Asturias, con Lagos de Covadonga, con el Gamoniteiru, con esas etapas por Galicia. ¿Qué os parece el recorrido, Johnny? ¿A ti qué te parece? Bueno, la verdad es que, de las vueltas que he participado, esta es la primera que, la verdad, que la primera semana se puede considerar que es relativamente tranquila. Es verdad que, bueno, la crono, el picón blanco, pero bueno, es un día con un único puerto y, bueno, hay muchas llegadas para los sprints, que otras veces, la verdad, que yo, sobre todo el año pasado, quitando las etapas de Holanda, pues prácticamente fueron dos. Y, bueno, en ese aspecto, pues cambia un poco, ¿no? El tema de fugas yo creo que va a estar igual más complicado debido a eso, porque las etapas, al haber tantas llanas, las etapas duras, pues las carranos de la General y son pocas las etapas que igual llega una fuga. Entonces, pues, bueno, cambia un poco de tener muchas opciones a reducirlas, para gente de fuga, claro. Es posible, es posible. Tú, Juanpe, ¿cómo lo ves el recorrido para tus intereses también esta temporada? Que no sé qué intereses. ¿Si vas a seguir como Johnny con la caña a intentar pescar algo por ahí o qué vas a hacer este año? Bueno, en principio el equipo viene con Chicone, ¿no? Y Chicone viene a la vuelta, no sé si vendrá algún capo más, depende de tú también. Y, bueno, si alguna etapa que... Seguramente que está difícil en la fuga se puede disputar, pues intentaremos, ¿no? Está en la lucha, ¿no? El principal objetivo es estar con Chicone, creo, y dependiendo de cómo vayan las primeras etapas duras, pues veremos. No es mala vuelta, ¿eh? Para Chicone. Ya lo voy dejando por aquí, ya veremos, pero no me parece mala vuelta, ¿eh? Para Chicone. No, no. Aunque se va a complicar lo de la participación, pero en el giro estaba ahí delante. Hasta que tuvo el problema estaba ahí delante. A ver, son seis etapas en este segundo bloque. Voy a poner para que vea a la gente, ahora os pongo a vosotros también etapa a etapa. Voy a poner primero para que vea a la gente el mapa. El otro día lo dejamos en el Alto de Belefique, que es donde iba a terminar antes de la jornada de descanso, la primera de la semana de la vuelta. Y ahora lo vamos a coger en todo el sur y nos vamos a subir hasta el barraco. Hay kilómetros, ¿eh? El desplazamiento en esta segunda semana y el salto del barraco a Cantabria, casi nada. Pero son seis etapas que no sé cómo afecta después del primer descanso, nueve días. Vosotros que estáis ahí en el pelotón, eso se nota. ¿Y allá la segunda semana ya vas con las piernas más duras o ahí todavía tienes oxígeno? Dale, dale. ¿Quién, yo o tú? No, dale tú, dale tú. No, tú tienes más experiencia. Yo corrí una vuelta nomás, seis días, un descanso, seis días, otro descanso y fue una vuelta más corta, creo recordar, ¿no? Y bueno, pues para hacer mi primer año, pues mejor, ¿no? Contra más corta, pues mejor te adapta y no, se ve una vuelta bastante dura y esta es lo que tú dices, ¿no? Una segunda parte que hay etapas como las de Jaén, ¿no? Un terreno muy... que parece que es llano, pero no. Siempre va picando para arriba, para abajo y al final es lo que cuesta. No, no, madre mía. Ahora lo vamos viendo una a una. Johnny, te decía el descanso, ¿tú qué crees? Ya este día, ya cuando sales del descanso dices ufff... Sí y no. O sea, todavía hay energías. Al final, el descanso después de nueve días te da un poco de respiro. El segundo es el que... lo que puedes es coger un poco de aire, no sirve para recuperar de verdad. Pero este primero igual sí. Y todavía los tres, cuatro primeros días, incluso depende de qué tipo de corredor o depende de lo que esté luchando, la siguiente semana la puede aguantar bastante bien. Y es la tercera o el final de la segunda, el fin de semana normalmente, que suelen ser duros, donde ahí ya cada uno va a su sitio y de ahí no te mueves. O sea, si te ha tocado esta en la grupeta, te va a tocar todos los días en la grupeta. Sí, sí, sí. Además, la última semana de este año de la vuelta, que es lo que nos toca la semana que viene, que por cierto, ya eso voy diciendo a la gente del chat. La semana que viene queremos traer a Pereiro, que es el que se ha inventado una cosa ahí en Moss, que tiene que explicar. A Freire, porque vamos a ir por Cantabria, entonces tiene que venir Freire. Y a Daniel Navarro, que ha subido también el Gamoniteiro y queremos que alguien que lo haya subido ya nos diga si eso está duro o no, como cuenta. Lo ves, lo ves, lo ves. ¿Lo has subido tú también ya? Sí, 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 claro, claro. ¿Y qué te ha parecido? Es duro, es duro. A ver, a mí me gusta al final. La segunda parte, o sea, tiene un pequeño descansillo cuando entras en el cruce y la parte final es lo más duro. Cemento rayado, que no creo que lo cambien. Y bueno, aquello va pues cada uno a su ritmo, todo hay que decirlo. O sea, al final, después de esa subida, creo que son 15 kilómetros al 10 o algo así, o 14 o 13, vamos. Entonces, pues bueno, bastante constante todo. Vamos a ver, a ver si se pone el nivel del anglipo. Bueno, tú, Juanpe, ¿qué eres? Más de esas llegadas así más duras, llegadas más cortitas, ¿qué te mola más? Bueno, dura, ¿no? Al final con mi perfil, pues, larga y dura, pues, pues mejor. Porque si es cortita, al final, bueno, tengo un poco, me defiendo, pero al final con mi peso y mi estatura, al final, pues, pues mejor que sea larga. No conozco el Gamoniteiro y, pero, pero por lo que... Lo vas a conocer, no te preocupes, lo vas a conocer. Ya. Creo que no tendré buen recuerdo, ¿eh? Vamos a ir hablando etapa etapa, Martito. Dice ahí Diego en el chat que grande Jonathan la ha estado el otro día en Teledeporte. Yo creo que ya te van a... Es ya casi comentarista de televisión. No sé si... Juanpe, ¿tú vas a ir a Teledeporte o no? ¿O has estado ya? Fui el año pasado. Ah, vale, pero digo, esta temporada todavía no has estado. Este año no me han llamado. Así que no... No están contentos conmigo. Como siga el tour con etapas así de relajando la intensidad, no te preocupes que enseguida te llaman que tú animas allí el cotarro rápido. Vamos a ir hablando etapa por etapa, anda. Vamos a ir viendo cómo son las etapas y empezamos después del primer descanso. Lo estáis viendo vosotros también ahí, que os lo estoy pasando a vosotros para que lo veáis. Con esa décima etapa entre Roquetas de Mar, que no hace mucho estuvimos por allí y ahí hizo un calor espectacular en la vuelta. Creo que el calor va a ser fundamental en este segundo bloque. Con final ahí en el rincón de la victoria, en Málaga, una meta inédita de la vuelta. Y claro, tiene una trampa, ¿no? Este perfil de 190 kilómetros, que es ese puerto de segunda categoría. 5 kilómetros, la parte más interesante, porque tiene ahí una parte que veis que sube, pero tal. 5 kilómetros la más interesante al 8% y se corona a 15 de la línea de meta. Jonathan Lastra, corredor del Caja Rural, invitado hoy en el directo, me ha dicho, por ahí en alguna de esas tengo que cazar. ¿Cómo ves esta etapa? Pues esta, como te he dicho, además desde que hemos hablado he aprovechado y he estado mirando los recorridos, sobre todo las subidas. Y sí, la verdad es que estas tres etapas, la 10, 11 y 12, yo son las que más veo para Fugat. Además, casi te diría, bueno, creo que no me voy a equivocar, los tres días. Es verdad que este primero es claro, etapa larga en la que no va a llegar un sprinter, la general no se va a disputar y bueno, y aquí sí puede ser condicionante bastante el viento. Bueno, al final estamos todo el rato por la costa y bueno, me recuerda un poco, aunque creo que fue más dura, mi primera vuelta y terminaba en roquetas de mar, puede ser, que salíamos de Granada. La que gana Simon Clark. Sí. Sí, pues esa, esa. La que pasa es que el terreno, yo creo que era más rompepiernas, me metí en la fuga y para mí fue durísimo. Yo solo veía subir, subir, porque bajábamos muy rápido. Ese día fuisteis muy rápido. Sí, sí, sí. Porque contaré una anécdota, yo estaba allí en la meta con la radio y paramos a comer y en roquetas de mar pues estábamos en la playa, o sea, la meta estaba puesta en la playa. Tú desde el camión de meta veías a la gente bañándose y era como, joder, hace 40 grados estoy yo aquí esperando a que llegue esta gente y aquí la gente detrás en la playa. Y nos fuimos a comer a un chiringuito que había justo al lado y nos pusieron, no sé, un arroz, no sé qué nos pusieron en el chiringuito que había ahí al lado y de repente estábamos viendo la etapa en el móvil. Oye, no, no, que se adelantan, que vienen con media hora de adelanto, hay que adelantar el especial de la radio. Ni comer ni hostias el arroz ahí en la terraza y volver y digo, pero cómo vienen tan rápido. O sea, que yo ese día recuerdo que ibais volados, la verdad. Sí, porque la fuga costó hacerse, porque me acuerdo había una pelea entre, creo que Irán y Neos y Movistar, y Movistar quería meter y Neos no dejaba y se hizo tarde y luego además la verdad es que no paramos, en la fuga no paramos. No, no, ya te lo digo. Juanpe, hay sprinters ahí en el trek que están pasando bien la montaña últimamente, hay gente, bueno, ahora en el tour lo estamos viendo, lo estamos viendo claro, pero tú esta también crees que un sprinter no llega, ¿no? Que esta es para que la fuga lo rompa ahí. Sí, porque parece ahí también los 5 kilómetros de puerto bastante duro y a lo mejor para un sprinter quizás se la traga antes más, ¿no? Y es como he dicho yo, es una etapa larga que para general pues no puede valer, pero bueno, al final las circunstancias de carrera a lo mejor les vale arrancar en el puerto, veremos a ver, ¿no? Y al final pues es una etapa que posiblemente llegue la fuga, pero también tiene la condición del viento porque va a apurar muñeca, por motrito, por zona de playa que es abierta y veremos a ver, ¿no? Esperemos que sea lo más amena posible y no vayan tan rápido como el día de Johnny. Oye, os recuerdo a la gente que estáis en el chat que podéis lanzar las preguntas que queráis, yo las voy haciendo cuando las vaya leyendo. Quería haceros una pregunta porque se está hablando mucho ahora en el Tour de Francia de los finales en descenso, ¿no? Que está habiendo muchos finales de montaña que realmente no terminan en alto. Esta en la del barraco del final lo vamos a ver que tampoco termina en alto pero a vosotros, ¿qué os parece que una etapa como la del Mont Ventoux, por ejemplo, de ayer no termine en alto? ¿Os gusta que se añade esa bajada? Porque esta me ha recordado, digo, porque se corona el puerto a 15 de meta y es todo descenso. Yo personalmente sí, igual a Juan P no le gusta tanto y no sé, no sé, no sé, pero yo prefiero, porque a mí me da más opciones, yo no subo tanto, entonces si me dejas un poco bajando, o sea, me dejas un poco de juego bajando, pues por lo menos la ilusión la tienes, no te la quitan. No, yo la verdad que no lo veo mal, porque el ciclismo es en llano subiendo, bajando y al final, por ejemplo, como Johnny ha dicho, ¿no? Si tienes cualidades bajando y pierdes 20, 30, 40, 50 segundos en el puerto y puedes coger bajando y jugarte la del sprint por final es una opción, ¿no? Y tiene que haber un poco de todo, ¿no? Finales en alto, finales que suba a un puerto muy duro y luego bajen, porque hay que demostrar cada ciclista su cualidad. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Además, bueno, ayer se vio, ¿no? O sea, me refiero, con Vinegar, 40 segundos creo que fue, ¿no? Lo que metió y abajo en el grupo, es que al final, claro, termina arriba y son 40 segundos. Sí, sí. Y abajo cambia. Sí, sí, totalmente. Mira, pregunta a Óscar si os veis peleando la clasificación de la montaña en la vuelta. Silencio. Yo es algo que sí, siempre me ha gustado y me he planteado. Bueno, el año pasado ni por asomo me planteé, vamos. Y, bueno, este año tendría que empezar a mirar cuando eso se analiza. Bueno, yo personalmente me gusta analizar y ver dónde están los puertos, cómo se puntúa y qué días se debería de meter en la fuga y cómo hacerlo. Y, bueno, todavía no lo he pensado. Creo que es este año un poco complicado, creo, ¿eh? Pero no sé. Pues tú, Juanpe, ¿te ves en algún momento intentando el objetivo de la montaña? ¿Te gustaría? Bueno, al final, pues, el objetivo principal a lo mejor está con Chicone y si el objetivo principal del equipo está con Chicone, pues, pues ya te aparta un poco de la lucha con la montaña, ¿no? Es un poco más difícil, pero, bueno, es algo que me gustaría, ¿no? Porque creo que a todos los corredores les gustaría estar ganado en la montaña de una gran vuelta. Ahora estamos viendo a Artur como Nairo, ¿no? Que es el jefa de líder, un gran corredor como es, pues mira, ¿no? Y tiene al final, te busca tu hueco, tu nombre y es algo con esto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que esta es muy la vuelta. Tiene una trampa, que esta no sé si la tenéis vosotros pillada todavía o no. Antequera, Valdepeñas de Jaén, 131 kilómetros de Málaga a Jaén. Se pasa también por Córdoba, con ese puerto de tercera categoría que hay en mitad del perfil. El alto de Valdepeñas de Jaén de segunda categoría y se vuelve a llegar ahí a un murito que se ha pasado varias veces. Ha sido final de etapa ya tres veces, que además me acuerdo porque hicimos aquí un concurso entre la gente y esto lo preguntamos. Se ha llegado tres veces, va a ser la cuarta vez que se llega a ese murito. Han ganado Igor Antón, Purito Rodríguez y Dani Moreno, para que os hagáis una idea. Ahora ya sé cuál es. Cuando has dicho Igor Antón creo que sí, creo que me suena ya. Ahora pongo un vídeo de la de Dani Moreno, para que lo veáis vosotros y lo vea la gente en el chat. Pero, ¿qué os parece la etapa? Porque 131 kilómetros parece cortita, pero en el perfil no hay un metro llano, la verdad. A mí me gustaría saber los metros que salen, la verdad, porque es verdad. A ver, los kilómetros sí son cortos y es verdad que una etapa así de corta también hace cambiar las cosas. Lo lógico sería una fuga, pero es verdad que si la fuga se empieza a estirar mucho, te plantas casi en metas y no coge tiempo, se planta la general, casi, casi, por decirte algo. Y bueno, habría que ver también eso, los metros, que al final, pues como Andorra, ¿no? 100 kilómetros, lo que pasa es que en Andorra ves el puerto y bajas. Pero bueno, que muchas veces así se acumulan metros que no sé, que vamos. Oye, un segundo, que Javier Ares nos acaba de mandar a la gente de su directo. Son 66 personas que vienen del directo de Javier Ares. Un abrazo enorme, Javier, gracias por mandarnos aquí a la gente, a todos los que acabáis de llegar, que podéis seguir al canal oficial de La Vuelta. Estamos aquí con Jonathan Lastra y con Juanpe López analizando la segunda semana de La Vuelta. Ya hemos hablado de la primera etapa, estamos hablando de la undécima etapa, que termina ahí en Valdepeñas. Juanpe, ¿tú esta zona en algún momento igual la has tenido que pasar con la bici o tampoco mucho? No, sí, esta zona más o menos, un poco sí que la conozco y el alto del Valdepeña, ¿no? Pero vemos ahí el perfil que no hay ni un metro ya, ¿no? Y es de la etapa esta típica que parece que no, pero al final acaba todo el mundo muerto. Es un estilo, no es un estilo, pero bueno, me acuerdo hace unos años que yo creo que ni montaba en bici todavía, que terminó en Arco de la Frontera, La Vuelta, y creo que ganó Matthew aquel entonces. Y era una etapa que parecía que era corta, que era solo de repecho y llegaron muertos a meta, ¿no? Pues era una del tipo de estadística. Y el puerto de Valdepeña, pues, de la carrera de Torredos y Menos en sus 23 sí que lo he subido y es bastante duro. Mira, os voy a poner, a ver, que tengo que cambiar esto que si no se descuadra directo, a ver. Os voy a poner para que lo veáis vosotros, ahora se lo pongo también aquí a la gente. Quiero que veáis cómo es realmente ese final. Os voy a poner el último final, vale, se han descuadrado las cámaras, pero no os preocupéis que ahora les vuelvo a recuperar. Porque la última vez que se llegó vais a ver cómo es ese murito. ¿Sabéis que esto de la vuelta y los muritos, pues, que es habitual, ¿no? Es típico, es típico. Correcto, es típico. Y vais a ver ahora, a ver, os voy a compartir esto. Creo que se va a descuadrar un poco esto, pero no hay ningún problema. A ver, creo que os lo he compartido bien. A ver, voy a poner esto aquí. Ahí está. Voy a poner esto para que veáis. Esto es el resumen que se hizo de aquel día, ¿vale? Etapa de 2013, era la novena etapa. Para que veáis cómo es la llegada. Ya os digo, gana Dani Moreno, porque se ve con calidad de aquella manera. Pero para que veáis cómo es el final. Esto de aquí atrás es llano, ¿vale? A mí me dolen las patas ya. Yo creo que es por encima del 20%, ¿eh? Pero es que es increíble, ¿eh? La ascensión final con esas rampas terribles de hasta el 27%. 27%. El ataque bueno de verdad ha sido el de Dani Moreno, el madrileño del equipo Catiusa, que ha conseguido entrar vencedor con 4 segundos de ventaja. Y luego llanea, pero ya, claro. Fijaos que cuando pasa Dani Moreno le tienen que echar un cable, pero dos metros más allá de la línea, ¿eh? O sea, llega reventado. Increíble, ¿eh? Por un segundo, tercero Nivali. Esa es la... Esa es la... Tercero Nivali, ¿eh? Valverde. Bueno, digo que... Sí, sí. Para que os hagáis una idea, ¿no? De cómo es el final, ahí con rampas del 20%. ¿Hay alguno os veis haciendo algo o con esas rampas tan duras se os complica mucho? A mí se me complica. A mí ya... Acabo de quitar una etapa ya. No, no. A ver si luego vas a decirme, oye, que no era tan duro, que he podido ganar. No, no, no. Y a mí como Johnny. Sí, sí. Esto ya sabéis que los muros, ¿no? Que decía Juanpe, que son habituales. Entonces, la llegada es durísima, la verdad. Es una de esas llegadas made in la vuelta. Lo que no sé es... ¿Vosotros creéis en ese tipo de finales? Porque, por ejemplo, en el tour, en el muro de Bretaña, ¿no? Que también es así un murito muy duro al final. Ahí Mati Van Der Poel hizo lo suyo para vestirse de amarillo. ¿Pero creéis que ahí los favoritos con esa rampita del final van a tener que estar atentos? ¿O qué? ¿O no tanto? ¿Cómo son esos finales? Vale, vale. Viendo ahí el final, ¿no? Pues no llega la fuga, ¿no? A lo mejor es una etapa que... Que de la dureza y demás, pues al final, sin quererlo, llega lo de la general y... Y pueden picar unos segundos, ¿no? Sí, es que hay la colocación, ¿no? Siempre se dice la colocación de intentar no perder tiempo. Oye, mira, que me pregunta Óscar en el chat y me parece buena. Pregunta para Juanpe. Si llegan un mano a mano con Luis Ángel Mate, ¿quién gana? Los dos, los primeros, los segundos. No habría pacto ahí, ¿eh? No, al final es lo que... Pues no lo hablaremos, ¿no? Como cualquiera, no la jugaremos y yo me alegro si gana él y él se alegra si gana yo, pero bueno. Ojalá se dé, ¿no? Y ya está. Sí. No sería malo. Y Jonathan, preguntan que si ves a ver a Asturi ganando etapa este año en la vuelta. Sí, sí. La verdad es que... Bueno, no sé qué... Me imagino que vendrán bastantes sprinters debido a que hay bastantes etapas el sprint. Pero bueno, la verdad es que está demostrando y al final ella ha demostrado que es muy bueno, que siempre está ahí. Y para estar siempre ahí en un sprint también es muy complicado. Y luego pues falta un poquito, pues al final, esa suerte, esas circunstancias. El sprint se abre a un lado, él está en ese lado y ya has perdido ese sprint. O bueno, porque al final, bueno, lógicamente el equipo que tenemos no le podemos ayudar como un equipo fuerte. Entonces al final le puedes ayudar en cierta medida. El resto se lo busca en la vida y estás más hipotecado a la suerte, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, yo creo que sí, vamos, no tengo ninguna duda que... Es que ya hace dos años estuvo ahí, o sea, de segundo, tercero y por qué no. Sí, 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 correcto, correcto. Y además hay llegadas que le pueden ir bien este año en la vuelta. Duodécima etapa. Esta sale de Jaén y llega a Córdoba, que siendo la vuelta de las catedrales, pues es lógico que salga de la catedral de Jaén y llegue a la catedral de Córdoba, que eso ya lo vais a ver. Luego vamos a ver un vídeo ya cuando se vayan Johnny y Juanpe, que va a hacer la vuelta vídeos acerca de las catedrales por las que pasa el recorrido. Han sacado ya uno sobre la catedral de Burgos. Estamos en una etapa de media montaña, 166 kilómetros, sobre todo con esos dos puertos, el alto de San Jerónimo y el del 14%, que me ha hecho mucha gracia que se llamase alto del 14%, después de pasar por la línea de meta en Córdoba. Esta, yo lo que os quería contar, hoy que Sagan ha abandonado en el Tour de Francia, es que una de las veces que se ha llegado a Córdoba, que se ha llegado muchas veces, ganó Sagan su primera etapa en una gran vuelta y ahí lo dejó. Y desde ahí empezó a ganar. Pero esta etapa también es de media montaña y Johnny, esta tiene perfil Jonathan Lastra. Sí, es parecida a un pelín más dura que la primera de esta semana. Y sí, sí, está claro que aquí tampoco los sprinten, ni mucho menos. Aquí ni se lo plantean, la general tampoco, porque el primer puerto no es lo suficientemente duro y tampoco creo que tengan necesidad. Porque el día anterior ellos iban a tener que apretar todos y entonces, pues bueno, opción para la fuga. Que mi pregunta es que la del 14% tiene la media del 14%, tiene un porcentaje... Tiene un tramito que es más duro. No sé si, Juanpe, ¿te has pasado por aquí alguna vez? No, no, por ahí no. Tiene un tramito, por lo que estaba investigando en los datos. Hay un kilómetro que sí que es al 10 o por encima del 10. O sea, que igual, digo yo que el 14% lo tendrá, digo yo. O sea, en Bilbao es un repecho. Totalmente, totalmente. Esta etapa, ¿cómo la ves? Oye, Juanpe, nos estamos hablando de esto, no lo he dicho en las anteriores, pero en esta me vale perfectamente. Jaén-Córdoba, agosto, calor. Sí, y en Córdoba creo que mucho más, ¿no? Va a hacer una vuelta como todos los años y, claro, en el sur, corriendo a la hora que corremos, va a estar muy marcada por el calor, ¿no? Porque, claro, aquí en esta fecha, a los 37, 38 grados, no hay quien te lo quite. Y esto es un factor clave, ¿no? Porque, bueno, a nadie le gusta la calor, a nadie le gusta el frío, pero hay corredores que van mejor con la calor y corredores que van mejor con el frío, ¿no? Así que veremos a ver esta etapa, pero es lo que ha dicho Johnny, yo creo que esta etapa puede ser para la fuga, puede llegar bien la fuga y seguro que habrá una pelea para cogerla, es curiosa y... Sí, con ese inicio, con ese inicio, hay que, que son como dos, como dos cotitas, ¿no, Johnny? Que parece ahí que empieza con un descenso, dos cotitas, luego se baja, eso, uff. Uff, yo creo que será, de las dos cotitas, no creo que se vaya fácil, me sorprendería mucho, y todo ese terreno picando para abajo, pues... Ahí no te va. Hay que, por eso, y se va muy bien a rueda, y te plantas en el 37 en ese repecho, y todavía igual, bueno... Igual nos plantabas en el 70 casi, para hacerse la fuga. Sí, sí. Me estaba recordando, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero un poco en esta y chulia, la etapa esta que llegó, que Johnny Pello al sprint, también salíamos de Vitoria... Sí, iba yo en fuga esa. Es verdad, es verdad. Pues, ¿dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo, eh? En el... ¿Qué kilómetro era? 100, me parece. Sí, sí que era un poco a meta, sí. Un poquito más, llegamos a meter, estamos intentando pillar a la fuga. Así es. Y picaba ahí para abajo, y en descarga, que bueno, pues era un repecho así, y tampoco se hacía, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Y vosotros que, claro, cada uno de un lado, ¿mejor el calor o mejor el frío? Entiendo que el uno el calor y el otro el frío, ¿no? Bueno, yo ni tan mal creo que llevo el calor. Ah, mira. No, no, pero no comparado con los del sur. O sea, me refiero, dentro de lo malo... Sí, pero como Córdoba están las afueras de Bilbao, ¿no? Pues, pues... No, pero bueno, sí, sí. Al final el frío no me va mal, y bueno. Dentro de lo que cabe, creo que el calor tampoco, pero claro, si me comparo, pues... Juanpe o, bueno, Marte, al final todos los que están aquí en el sur, 35 grados, ellos están bien, y yo digo, bueno, a ver, esto ya es calor, ¿no? O sea, me refiero... Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que Mateo, por ejemplo, somos los cantamañanas de aquí, salimos a las ocho y media en bici y no pasamos calor. Eso es verdad. Y hay otros que salen más tarde, salen a las diez y se me acostumbra a ver calor. No, yo también... Es lo que pasa, que cuando pasan aquí en Sierra Nevada, arriba que no hace calor, por ejemplo, pues pillo de calor media hora, porque salgo tan temprano que todos los días estoy temprano terminado. Así que no nos vemos, claro. Yo soy de los que salgo, pues, el horario de allí, que allí en verano también hace buena temperatura. O sea, puedes salir a las diez y media y yo salgo a las diez. O sea, no hay que madrugar. Es que por eso no, Luis. Cuando uno está yendo, el otro está ya... Así es. Vamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Hay alguna pregunta más en el chat que ahora os voy haciendo? Esta, que une Vélvez con Villanueva de la Serena, la decimotercera etapa de Córdoba a Badajoz. Yo creo, viendo el perfil de la última semana, que lo he estado chequeando antes, creo que esta va a ser la penúltima oportunidad clara para los sprinters. Hay una en Cantabria, pero es que en Cantabria también... No, sí. No me fío mucho, pero sí parece, ¿no? Sí. No, es... Bueno, no sé exactamente por dónde vamos a ir. Parecido a la fuga que me metí yo, sin... Es todavía más fácil. No, yo lo cuento como sprint, claro. Pues entonces creo que es la penúltima oportunidad que tienen los sprinters. Y como ha dicho antes Johnny, parece que como hay más oportunidades en la primera semana, habrá más sprinters, pero 200 kilómetros en las piernas. Parece llana. Hay que ver siempre luego lo que sale de desnivel. Pero se nota la tensión cuando ya quedan pocas oportunidades para la gente rápida, algún equipo no ha cazado, el año pasado recuerdo de Keunic también tensando mucho el ritmo en algún día para pillar etapas y demás. Eso se nota, se va más rápido. Esta podría ser una etapa, digamos, más tranquila, con una fuga de gente que intente llegar a meta, pero siendo ya en las penúltimas opciones, ¿eso se nota? Hombre, se nota, yo creo que también internamente. O sea, me refiero, al final sales sabiendo, bueno, los equipos que tienen un sprinter o los que tienen opciones, si no han conseguido, depende quién haya conseguido, esa presión existe y claro, al final, es verdad que en este punto, en estas etapas, pues, por ejemplo, yo que al final no me tengo que meter, pues habrá menos gente, pero la gente que hay sí que tiene más presión y lo que tú dices, al final, el equipo que tiene que cazar o conseguir esa etapa, pues al final, se la tiene que jugar más y, bueno, pues se busca algo diferente siempre. No sé si habrá viento en esta, no lo creo, la verdad, no lo he comprobado, pero si no, también es día de cuidado con la grupeta, ¿no? Cuidado con la grupeta que se nos prepara, Juanper. Bueno, pues si hay viento, pues a lo mejor es un peligro, ¿no? Pero bueno, la zona de donde termina, de donde nito, siempre hay recta de esta que es un poco abierta y demás, pero bueno, las etapas de sprint para yo ni para mí, creo que nos agarramos abajo y hacemos así con el cuello para que todo vaya bien y ya está. Está igual. Totalmente, totalmente. Pero bueno, 200 kilómetros de etapa llana, que no me parece poco para estar ya en la mitad pasada ya del recorrido de la vuelta y llegamos al fin de semana. Que el fin de semana es lo más duro, lo más interesante, atractivo para la clasificación general de este segundo bloque de la vuelta. Sobre esta tenía cosas que contaros y os las voy a contar, porque ya que estamos aquí en directo os las cuento, las aprovechéis vosotros y la gente del chat que lo vaya sabiendo. A ver, Pico Villuercas, que es uno de esos finales inéditos que va a haber este año en la vuelta. Ahora pongo el vídeo en el que Kiko García y Escartín lo reconocen para que veamos cómo es la subida. Pero este parece más padre todavía, el primero que hay. Espera, espera, es que ahora voy ahí. A ver, son 159 kilómetros entre Don Benito y el Pico Villuercas. Ok, ese puerto de tercera categoría, pues bueno, os lo podéis imaginar. No tiene pendientes muy duras, pero ya es una ascensión. Lo que pasa es que ese alto de Collado de Ballesteros, que es ese puerto de primera categoría, eso es el Pico Villuercas, pero por otro lado. Y son unos 3 kilómetros sobre hormigón, que me ha dicho Escartín esta tarde, que estaba hablando con él por WhatsApp, que se llega al 20% de desnivel sobre hormigón, por encima del 13 seguramente de media, esos 3 kilómetros que veis ahí, y el descenso es la cara por la que luego vais a tener que subir. ¿Vale? Eso es lo que quería contaros, que la gente viendo el perfil no se da cuenta, pero que lo hemos estado hablando antes con Escartín. O sea, que son 3 kilómetros muy duros, y estamos en el kilómetro 94 de 159, el descenso y después volver ahí, porque bajáis hasta Guadalupe y después volvéis al Pico Villuercas, que ahora hablamos de él, pero esta etapa... Esto ya son palabras mayores, ¿no? Me lo dijo el otro día Perico, y claro, como no sabía exactamente, entendí que era el último puerto, el que en una parte había eso, pero claro, vale, 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 vale. Pues sí, sí, ya me dijo que era muy duro. Sí, 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 sí. A mí me han dicho que la subida está bastante chula. Ahora os cuento, os voy a poner el vídeo ahora, porque la subida final, Juanpe, esta a ti igual te gusta algo más, son casi 15, 14 kilómetros y algo, creo que tiene a una media del 7, y rampas del 10, 15%. Yo te digo que la apuntes a él. Apúntalo, apúntalo en esta. Yo sí, yo la apunto. No, al final... Se me ha apretado la cara, nomás. No, pero este día va a estar chulo. Os voy a poner el vídeo, porque seguramente hay gente que ya lo vio en el momento de cuando se hizo la presentación, pero yo os lo pongo para que veáis cómo es la subida. No sé si escucháis vosotros el audio del vídeo, ¿no? Hay audio, pero bueno. Sí. ¿Si lo escucháis? Ok. Bueno, Fernando, a ver qué sorpresita más prepara hoy. Un tercerita de nada, ya verás. No me engañes, que nos conocemos. Y seguro que esto no es un tercerita, pero venga, vamos a ver el puerto. Vamos a ver el verano. Venga. 11 kilómetros todavía desde aquí, con lo que llevamos ya. Eso me pasó a mí la primera vez que vine aquí. Yo digo Extremadura, será toda llana, y aquí tenemos un puerto de 14 kilómetros, que nos faltan 11 todavía, y vamos a descubrirlo. Pues venga, vamos a ello, que se nos va a hacer tarde. Bueno, ¿qué tal, tío? ¿Qué te va apareciendo esto? Las subidas de carreterita estrecha, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Es de puertecito de montaña interesante, ¿eh? Y bonito, ¿no? Bueno, hasta el momento ahí con... Hasta el momento, sí. Mira, ahí te... Justo he quitado... Una auténtica barbaridad. Que me gusta que me engañes. Mira, 11 kilómetros. Claro, empiezan a contar desde los 11 kilómetros, pero la vuelta va a ser de 14 casi 15. Dice, altitud mil metros ya, pendiente media 4,3, pendiente máximo del 9%, o sea que... Bueno, más o menos. Tiene transitos, pero tiene rampas de... Hasta el 15%, este puerto. Por lo menos, buena parte. Tiene una rampa del 14 y medio. Cuida tica, ¿eh? Aquí lo que va a hacer también es calor, seguramente. Aquí, aquí salen las cruces. Mira, al 12%. Este kilómetro me parece... ¿Eso qué os parece? Porque a mí me parece que esta rampa... No sé si... Este plano, que lo he parado antes también... Yo no sé si esto es el efecto de la cámara o de verdad pica mucho, ¿eh? Pero parece que la rampa esa es dura, ¿eh? Sí, igual... Sí, sí. Hombre, más del 10 seguro que tiene, vamos. ¿Qué va a ser? Dale. Esto es durísimo, no acaba nunca. Kiko, haber estudiado. ¿Qué dices, no? Haber estudiado. Ahora que también es muy bonito el paisaje, ¿eh? De verdad que lo decía Johnny, que a Johnny le gusta irse con la caravana por ahí. Buen sitio este. Sí, sí. ¿Ves? Kiko, no te he engañado. Estamos en la rampa del 15%. Mira, ahí estaba del 15%. Sí, sí. Vaya último kilómetrito nos espera. Aquí nuestro amigo Carlos Landrés no sube, ¿eh? Ya sabes, si no va con la eléctrica, no sube a ningún lado. Bueno, vamos a continuar con la rampa, Fer. Mira esa última rampa, ¿eh? Esto es meta, claro. Sí, sí, claro, es llegar a la meta. 300 metros hasta arriba. Dura, dura. Pero bueno, tenía razón, ¿eh? Puerto precioso y su vida espectacular. De este calado, un grandísimo puerto, sí, señor. Bueno, Kiko, ¿te ha gustado la subida? Muchísimo. Un puerto espectacular en todos los sentidos, tanto deportivamente como a nivel paisajístico. Es algo de locura. O sea, que yo creo que va a ser una etapa clave de esta vuelta 2021. Sí, lo vamos a pasar sensacional, sobre todo desde la tele, ¿no? Eso es. Y bueno. A mí me ha dicho antes, ya os lo digo, os lo contaba antes. Me ha dicho a mí Skartin que le parecía una etapa de las interesantes de esta vuelta, ¿eh? Que, porque yo creo que, claro, tampoco habrá mucha gente que controle, ¿no? Cómo es este puerto y que le parecía que se podía preparar, ¿eh? La verdad, no sé cómo lo veis vosotros, pero así viendo el vídeo de presentación del puerto, parece un señor puerto, ¿eh? Yo creo que lo es, ¿eh? No parezca, pero... O sea, no es que parezca, vamos, es que lo es, ¿eh? Sí, sí. No... Bueno, a ver, en el perfil ves, pero bueno, es verdad que no te esperas igual algo así. Yo es que creo que nos podemos sorprender, porque claro, como estamos hablando tanto de... Con razón del Gamoniteiru, que evidentemente va a ser la etapa reina y que es un puerto muy duro, pero es que este puerto, Juanpe, solo con lo que has visto de la subida, es carreterita estrecha, con buena pendiente, buena altitud, porque se sube casi hasta los 1.600 metros. Es un puertecito interesante, ¿eh? Para descubrir. Sí, seguro, y al final lo que ha dicho es que también me ha parecido extraño a mí, Extremadura, que parece que es to plano y al final, pues, este puerto, ¿no? Que es un puerto bastante, bastante duro, ¿no? Sí, sí. Y este día, bueno, pues mira, ya se lo puedes decir a Chicone, apúntatelo. Cuidado, ¿eh? El pico bibercas. Aunque Johnny y yo hemos dicho que Juanpe es el ganador, ¿no? Eso es lo que me quedan. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, sin presión ninguna, ¿eh? Pero eso está ahí. Y cerramos la semana, la última etapa de este bloque, con una etapa con mucha tradición, ¿no? Porque, claro, terminar en el barraco es pensar en el Chava Jiménez, bueno, en Ángel Arroyo, en Carlos Sastre, mucha gente ha salido de aquella zona de Ávila, ¿no? Del barraco. Y esta es una etapa que a mí me parece, decía antes que en el Tour de Francia está habiendo muchas etapas ahora, ¿no? Que terminan en descenso después de pasos de montaña. Y esta, 193 kilómetros, cuatro cotas en el perfil. Este día, ¿cómo lo veis? Yo de qué van, vamos a llegar de uno en uno. Pues sí, es posible, ¿eh? Sí, porque cuatro puertos ahí en el puerto de Mijares este, pues... Creo recordar que lo subí hoy en Puerto Duro, ¿no? El de Mijares son como 21 kilómetros de ascensión. Se va a coronar a 40 de meta, también os digo. Claro, también ahí puede hacer un poco de limpia la carrera. Bueno, a lo mejor para los hombres... Yo creo que es para los hombres de la génera, al final, ¿no? Porque ahí la fuga no le dejarán coger tanto tiempo y demás. Y al final, pues, es para los hombres de la génera, creo yo. Esta igual te toca trabajar a ti, Juan, pero igual te toca estar ahí ayudando a hacer alguna estrategia de equipo para Chicones. Vamos a tensar aquí en Mijares o algo así, ¿no? Sí, veremos a Benú. Todavía queda ahí, pero bueno, día a día, ¿no? Yo estoy viendo las etapas día a día y que como las veo ya me duelen las piernas ya y no quiero. ¿A ti qué te parece esta, Johnny? ¿Qué te parece el...? A mí, 193 kilómetros, que mira que a la vuelta en las últimas ediciones se le ha dicho, no, no tiene tanta... Las etapas no son tan largas, las de montaña. Aquí hay cuatro puertecitos en 193 kilómetros interesantes. Sí, 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 sí. Y además, yo creo que esa etapa para la general jugar, me refiero como equipos, ¿no? Hay posibilidades de puertos antes, es verdad que, bueno, Mijares es Mijares, pero bueno, los puertos anteriores también son duros. Y de cara al final, bueno, al final, al no terminar así, bueno, es otro puerto más corto, bueno, yo creo que va a dar juego. Y se puede hacer alguna estrategia de alguien que igual haya perdido algo de tiempo, jugar a arrancar de lejos, llevando a alguien en la fuga que le ayude o algo así. Y, vamos, la fuga no lo veo que llegue. La única posibilidad es que alguien de la general que no esté en la general se haya metido en la fuga, entonces pueda echar un mano, una mano contra mano, vamos, con el pelotón. Pero porque al final es alguien que hubiese estado en la general y, pues, en estas circunstancias no está ahí y decide estar en esta. Vamos, la única forma. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pues, con esto. Mira, pone aquí a Albert Dior a la cola del pelotón, Ebenepoel arrancando de salida con Pitco, que en esa etapa, para ponerlo difícil. ¿Viene Ebenepoel? Pues no se sabe todavía. En principio puede ser que esté por aquí. Es que ya te digo que la participación de la vuelta, de momento, cada día que va pasando, vamos teniendo noticias de más corredores. Igual para la vuelta no le viene bien, pero habrá que reducir estrellas, que si no... O sea, hemos quedado con que Johnny quiere cazar alguna y que lo quiere intentar cazar en esta etapa. Con que Juanpe, este año, pues, le debería tocar trabajar para Chicone, así que esos son vuestros objetivos. Pero preguntaban en el chat una pregunta que me parece bonita, es qué carrera os gustaría ganar en el futuro. En plan, qué carrera tenéis que digáis, a mí me gustaría ganar en esta. No sé si tenéis alguna en mente. Pues la huerta, ¿no? Es muy bonita, ¿no? En un fútbol. Por soñar, ¿no? Que es gratis, pues, al final, pues, la huerta, ¿no? Que es la carrera de casa y es la que más ilusión hace. Sí, yo la verdad que, además, igual. Al final, la de casa, también la que más repercusión es ganar, ¿no? En una grande. Al final, eso vale, vale mucho. No, no, joven, que sí vale. Y yo creo que igual, no sé, no sé qué pensaba la gente del chat, pero yo creo que alguno de los dos este año, igual, una alegría nos llevamos. Y la última que os hago, que la preguntaba también ahí en el chat, si os gustaría los Juegos Olímpicos alguna vez. Ahora que estamos ya cerquita de los Juegos Olímpicos, que se están dando ahí las convocatorias de muchos países, ¿os gustaría correr unos Juegos Olímpicos? Hombre, yo creo que a todo el mundo. Lo que pasa que yo, para mí, personalmente, es lo bien posible. Él, o sea, Juan, pero yo creo que tendrá oportunidades y yo creo que irá. O sea, sinceramente, al final es muy joven y tiene mucha progresión y yo creo que va a llegar. Bueno, no hay nada imposible, Johnny. No, al final unos Juegos Olímpicos, pues, creo que a todo el mundo le gustaría correr, ¿no? Y es mucha ilusión y una carrera, pues, de una vez en la vida. Sí, sí, no, la verdad que eso es así. Mira, dice también en el chat, a Johnny este año le cae victoria seguro. Yo creo que a los dos ganan este año, dice Diego. Tenéis a la gente enganchada. Yo creo que a Johnny le toca ya, porque ha dado ya varias veces al palo y el nivel que está demostrando. Que, bueno, hace segundo también te da alegría. Creo que le dará alegría, pero al final gana el ganano. Y siempre se ha llevado unas cuantas de carrera luchando por la victoria y se lo ha merecido. Bueno, además es que ya con esto cerramos. Este año Johnny Caja, es que estáis ahí haciendo una temporada maravillosa. No llegaba la victoria, no llegaba, no llegaba, no llegaba, ¿no? Y al final ha llegado y, oye, que en la vuelta también es lo mismo, ¿no? Que estáis ahí, ahí, ahí. Sí, no, la verdad es que yo creo que el año del equipo está siendo muy bueno, de los mejores a falta de victorias. Al final yo creo que empiezas a mirar resultados y es que casi todos los días estábamos entre los tres primeros y casi a veces en diferentes carreras. Y es que veías y decías, jo, y otra vez, y otra vez, y uno, otro. Y bueno, pues bueno, al final es muy complicado. Y bueno, igual tienes una racha que de repente te ganan tres y hay a veces que cuesta, pero bueno. Yo confío, yo confío. Ya veréis cómo este año en la vuelta vamos en el equipo de Johnny y en el equipo de Juanpe para el Pico Villurcas. Que él dice que no, pero que todos sabemos aquí que lo va a intentar. Juanpe, Johnny, gracias a los dos por haberos pasado por el canal de tweets de la vuelta. Espero haberos dado algún consejo, alguna pistita del recorrido. Y nada, que lo disfrutéis, que vayáis a la vuelta y lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Bueno, me salgo de la llamada, chicos. Chao, gracias. Venga, chao. Bueno, pues ahí está. A ver, que cierro esto por aquí. El recorrido de la vuelta que hemos estado analizando aquí de la segunda semana. No os vayáis todavía porque quiero ver, antes de cerrar... Madre mía, es que lo tenía todo preparado y se dio todo al garete. Quiero ver el vídeo que os comentaba antes que hemos... Ahora voy al canal de Apideporto. Sí, también ahora pasaré por el canal de Apideporto. Lo he contado antes. Esta vuelta ya sabéis que es la vuelta de las catedrales, ¿no? Ya sabéis que es la vuelta en la que se va a centrar mucho la organización, toda la parte turística de la vuelta en las catedrales. Se sale de la catedral de Burgos y se termina la de Santiago de Compostela, ni más ni menos. O sea que va a estar haciendo la vuelta... Te he leído, te he leído. Se vienen que sí, ahora iremos al directo de Apideporto. Va a estar la vuelta haciendo con el grupo Viaja Bien, que es la agencia de viajes oficial de la vuelta, en colaboración con Skoda, haciendo vídeos sobre varios de estos recorridos de las catedrales. Y han publicado ya el primero. Yo todavía no lo he visto. Así que lo voy a ver con vosotros. Han publicado... Primero el de Burgos. Son cinco minutitos de vídeo. Yo todavía no lo he visto. Lo han subido ahí a las redes sociales de la vuelta. Lo van a publicar todos los martes. Cada martes son cinco vídeos en las redes sociales de la vuelta. Así que ya sabéis que si entráis en todas las redes de la vuelta podéis encontrar este tipo de contenido. Y quería ver con vosotros este vídeo. El que han sacado este martes. A ver qué nos cuentan de Burgos. Dicen de Burgos que es origen y destino. En estas coloridas y diferentes tierras del norte de Castilla se fraguaron algunos de los momentos cumbre de nuestra historia. Y hoy quiero invitaros a recorrerlos. Bienvenidos a la Vuelta 21. Bienvenidos a Burgos, la provincia que abrirá el inicio de esta vuelta. Mira, de frías. Arrancamos nuestro recorrido por las merindades al norte de Burgos, recorriendo parte del camino del emperador Carlos V a su regreso a España. Descubriendo a cada kilómetro pueblos impresionantes. Oh, un momento, que me llaman. ¿Sí? Dígame. Buen pelo se gasta el reportero, eh. Oye, que te propongo un plan por todo lo alto que no vas a poder rechazar. ¿Que si me apunto? Pues claro que me apunto. En menos de lo que tardas en decir, Burgos, estoy ahí. Un momento, esperadme que llego. Yo creo que nos vamos a hacer fanáticos del pelos este, eh, a lo largo de todos los documentales. Como para perdérselo. Y es que a 200 metros de altura las cosas se ven de otra manera muy especial. Ese pelo está complicado, ese pelo está complicado, sí, sí. Caminar por Burgos es viajar al pasado. El Arco Santa María. Y un pasado con mucho sabor. Además de por sus morcillas, si por algo es conocida la capital, es por esta catedral. Una joya del gótico. Y ahora, y ahora vamos a... O sea, bien, bien la información, bien el análisis. Está chulo el vídeo, ahora seguimos. Pero ya está, ya tenemos ganadora. Ya lo siento, ha salido en el primer vídeo, eh. Lo siento a todos, ha salido ganadora. La mejor catedral de España, la de Burgos. Ya está, es el premio, ¿no?, del canal de Twitch oficial de la vuelta. Se lo lleva la catedral de Burgos. Lo sentimos por todas las que han querido participar en esta vuelta de las catedrales. No, ya va, vamos a ir. ... como hoy de 1221. 800 años, que se dice pronto. En esta vuelta de las catedrales queremos proponeros ver estas joyas de una manera única, diferente, tal vez curiosa. ¿Sabías que allí, a 15 metros de altura, está el Papa Moscas? ¿O el que es considerado el primer autómata o primer robot de la historia? Y que además el Papa Moscas cuenta la leyenda que fue inspirador para Víctor Hugo para escribir uno de sus libros más auténticos. El Papa Moscas es un muñeco que está ocupado a un reloj cuya presencia en la catedral data ya desde el siglo XIV. ¿Y en qué consiste? Simplemente un reloj. Un reloj que está unido a un mecanismo con el fin de que un muñeco, que es el Papa Moscas, a la vez que da las obras al reloj, él abre la boca. Totalmente cierto esto, verídico. Lo puedo... Llamo la atención de todos los visitantes de la catedral porque es una cosa muy singular. Lo puedo confirmar, lo puedo confirmar. Os decía que Burgos es el origen. Y al origen de todo, os voy a llevar. Vamos a tapuerca, tiene toda la pinta. Por cierto, las morcillas. A escasos 15 kilómetros. Cuidado, cuidado, cuidado las morcillas. Que lo que ha salido antes que se estaba comiendo aquí el reportero El Pelos, ya para nosotros aquí en Twitch. Cuidado, eh. Cuidado con ese pincho que está muy rico. Si vais a Burgos a la salida, me lo vais poniendo por el chat en los directos que vayamos haciendo. Nos habláis por redes ahí en Apide Puerto, por donde queráis. Y cuidado, eh. Ya os recomendaré sitios. En los metros de la capital, en Ibeas de Juarros, se descubrió este yacimiento de Atapuerca. Aquí se encontró a nuestro tátara, 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 y así podría seguir un buen rato. Vamos, a Miguelón. Un pre-neandertal de 500.000 años de edad que tiene mucho que ver con el ciclismo de nuestro país. Totalmente. 1992 y el gran Miguel Indurain a punto de ganar su segundo tour. ¿Y vosotros qué encontráis el día? Nosotros encontramos dos cráneos casi, casi completos. Bueno, uno, nos centramos en el cinco. El cráneo número cinco corresponde a un pre-neandertal que vivió hace 430.000 años en la Sierra de Atapuerca. Una especie que era robusta, que era grande y que, sin duda, podría parecerse un poco a Miguel Indurain. Con todo el amor y cariño, eh. ¿Qué mejor hacía de ganar dos veces consecutivas el tour para ser un rey? Pues para el rey de nuestros cráneos, el número cinco, qué mejor nombre que Miguelón. ¿Eso lo sabíais o no lo sabíais? Cinco fueron los tours que se ganó el de Villa. Efectivamente, dos giros y cinco tours. Algo venía, algo venía, ¿no? Y la mejor forma de conocer el origen del hombre es ponerlo en práctica. En este Museo de la Evolución Humana nos invitan a descubrir jugando cómo hemos ido creciendo hasta ser lo que somos. Burgos va de película. Esto lo hablamos el otro día, ¿eh? Lo hablamos el otro día, el cementerio de Sad Hill, ¿eh? Donde se grabó el bueno, el feo y el malo, ¿eh? Seguro que los amantes del séptimo arte reconocerán este lugar. Es el cementerio de Sad Hill, un icono de la película El bueno, el feo y el malo. Y actualmente uno de los sitios más fotografiados y compartidos de todo Burgos. Y como el CID, os propongo acabar nuestra ruta por Burgos visitando el sur de la provincia, llena de tesoros por descubrir. Primero, parando y sucumbiendo al silencio del monasterio de Silos y la genuina sombra de su ciprés. Para despedirme desde Caleruega, en la ribera del Duero, uno de los pueblos más bonitos de España y de donde procede Santo Domingo de Guzmán. Y ahí es otra una de las etapas, ¿eh? Aquí acaba nuestra primera ruta de la vuelta. Deseo que nuestro pequeño viaje os haya gustado y que Burgos se convierta en el origen de vuestra próxima escapada. Ahora, ya no tienes excusas para ponerte en ruta con el Grupo Viaja Bien. Bueno, 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 pues, eh, no está mal, no está mal, eh. Yo como, como burgalés, como presidente y responsable de los burgaleses aquí en este canal oficial de la vuelta, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, me ha gustado. Me ha parecido un buen, un buen vídeo. Ya os digo que va a haber cinco más que van a seguir contando historias sobre las catedrales y sitios por donde pasa la vuelta. O sea que los iremos viendo, los van a sacar cada martes, o sea que cada jueves aquí en el directo iremos repasando qué pasa en estos, en estos vídeos. Y por cierto, eh, tengo una noticia más que, que contaros. Eh, a ver, que os la voy a leer porque, porque lo tenía aquí abierto, pero como se me ha ido el gare de todo, se me, se me ha cerrado. Pero la semana que viene tenemos otra buena noticia, ¿vale? Eh, además de contaros cosas en exclusiva del, del recorrido, eh, tenemos una buena noticia para la semana que viene. La semana que viene, eh, el martes, eh, se va a presentar la Seratisi Challenge by La Vuelta, ¿vale? Se va a presentar la edición, eh, femenina de La Vuelta, la Seratisi Challenge. Este año va a tener cuatro etapas, eh, una más que, que el año pasado y va a ser por primera vez íntegra fuera de, de la Comunidad de Madrid. Así que, el martes, eh, sabremos cuál es el recorrido oficial de la Seratisi Challenge by La Vuelta y el jueves, aquí en el directo, además de analizar la última semana del recorrido, además de analizar, eh, ese, ese final de, de La Vuelta, que ya os digo, queremos que se vengan Pereiro, Freire y Dani Navarro para, para comentar con vosotros lo que, lo que queda en esa semana de, de final de, de Vuelta. Ahora, eh, hablaremos del recorrido de la Challenge by, by La Vuelta, ¿vale? Hablaremos del recorrido de la, de la prueba femenina, ahora que se está disputando el Giro del Femenino, que sabéis que es la carrera más importante del, del, del calendario, así que, la semana que viene hablaremos de esos dos recorridos, tanto del de la Vuelta Femenina, como de la última semana de la Vuelta, el jueves a las nueve de la noche. Espero que hoy os lo hayáis pasado bien, porque yo creo que, que con Juanpe y con Johnny, con Johnny hemos tenido ahí dos, dos invitados muy interesantes, eh, para, para charlar de, de ciclismo, para charlar de la Vuelta, yo creo que han contado bastante bien lo que se puede venir en ese segundo bloque de la, de la Vuelta 21, de esta vuelta que empezará el 14 de agosto, que cada vez queda menos para que, para que empiece, así que, cada vez estamos más cerca de una nueva edición de la, de la Vuelta, así que, ya os digo, que la semana que viene, en el jueves, nos vemos por aquí. Eh, gracias a todos los que habéis llegado al canal, a Hack Navaridas, LSP, Moogs, Pastafari, El Cerdito, Eh, Intrux, Map, Estepario Total, Eh, Matari, David, Rubén, eh, gracias a todos los que habéis venido, eh, de ese parte, de ese, de ese raid de, de Javier Ares, así que, bienvenidos aquí al canal de la Vuelta, ya sabéis, todos los jueves, a las nueve de la noche, hora, hora española, eh, estaremos por aquí, haciendo el, el directo, y ahora a los que os apetezca, a los que os guste hablar un poquito más de ciclismo, si queréis, nos podéis seguir al canal de Twitch de, de a pie de puerto, que vamos a estar ahí ahora un ratín hablando, nada, poquita cosa, pero tengo alguna cosa que, que contaros, es que nos vamos a pasar para allá, para hablar un poco más de la actualidad de, de ciclismo, eh, voy a hacer raid para, para allá, yo creo, porque no veo que haya nadie conectado ahora mismo hablando de, de ciclismo, así que, eh, hago, hago raid desde el canal de la Vuelta, para que, para que nos tengáis que, que mover, eh, y nos vamos para, para allá, para el canal de, de a pie de puerto, así que, señores, eh, de verdad, gracias a todos por haber estado hoy en el, en el directo, gracias por habernos acompañado, espero que os lo hayáis pasado bien, y nos vemos el siguiente jueves, seguimos analizando el recorrido de la Vuelta, chao. Chau.